Como parte de las actividades para exigir justicia por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el 27 de septiembre del año en curso en el estado de Guerrero, las y los oaxaqueños realizaron movilizaciones en la capital oaxaqueña. Estamos exigiendo la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero. Puedes escuchar las consignas, ahí está, vivos los queremos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Las marchas salieron en punto de las 16 horas en cuatro puntos de la ciudad, el crucero de Viguera, el aeropuerto, la fuente de las ocho regiones, así como en el monumento a Juárez, ubicado en la carretera kilómetro 190. Planearemos pues una estrategia, quizás en este momento hay personas que creo que echan a perder un poquito el rumbo de la marcha, pero las marchas que venimos haciendo son pacíficas. Durante las movilizaciones, los inconformes realizaron brigadas móviles y cantos de protesta, mientras que el grupo de anarcopunks realizó pintas en las principales calles de la capital. Hay distintos grupos, a los manentados anarquistas, que sabemos que están en contra de todo, nosotros no practicamos ningún tipo de esas actividades, como te lo repito nuevamente, estamos manifestándonos pacíficamente por los normalistas, y no solo es un tema de Oaxaca, es un tema a nivel mundial, ya te has dado cuenta, a través de las redes sociales. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.